¿Qué es lo que se puede plantear? Obviamente los préstamos hipotecarios han servido de palanca financiera para el aumento artificial del precio de un bien de primera necesidad y de un derecho que es la vivienda. Y eso tiene responsables y debiera destaparse la responsabilidad. Debe haber un pedido de justicia porque nos encontramos ante la vulneración sistemática de los derechos humanos de los sectores económicamente más vulnerables, de los sectores sociales más vulnerables. Y evidentemente tiene que haber reparación a las víctimas, no el apoyo a los responsables como ha estado ocurriendo hasta ahora, que se ha dado solo apoyo financiero a aquellos que son responsables de esta crisis. Y se tienen que articular mecanismos para que esta situación no se repita. Y ahí hay diferentes fórmulas. La primera, obviamente, es la respuesta social, la respuesta colectiva a las personas afectadas, para visibilizar el problema y para exigir el respeto de los derechos fundamentales de esas personas que están siendo vulneradas sistemáticamente. En segundo término, un pedido de justicia ante los tribunales, obviamente, tanto para la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, por una parte, que debieran paralizarse. Y abrirse una investigación de qué es lo que ha pasado y cómo se ha podido llegar a esta situación. Y en segundo término, obviamente, destapar realmente cuáles fueron esos planes sistemáticos de las entidades financieras para el saqueo de esos sectores económicamente más vulnerables de nuestra sociedad. Y ahí, obviamente, los jueces de lo penal, la fiscalía, tienen mucho que decir porque son los que deberían abrir esas investigaciones para el restablecimiento de la verdad, para que haya justicia y, obviamente, para que esto no se repita. Y una tercera cuestión, que es la modificación de las leyes de nuestro país, tanto de la ley hipotecaria, tanto de la ley de enjuiciamiento civil, para asegurar, en primer término, que la deuda no continúe después del procedimiento de ejecución, que haya derecho a la entrega del bien a cambio de la deuda y se cancele la deuda con la entrega del bien. Eso debería ser una medida de urgencia, que además tuviera un efecto retroactivo y que las personas que ya se encuentran con una deuda perpetua puedan cancelar su deuda perpetua. Y, por otra parte, tiene que haber medidas urgentes para asegurar los derechos habitacionales. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, eso lo dice nuestra Constitución y eso lo dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y eso tiene que ser garantizado, y más en un país donde tenemos millones de viviendas vacías y en desuso. No se puede consentir, porque eso va en contra de la legalidad más básica en materia de derechos humanos. Y eso se tienen que tomar medidas urgentes para asegurar los derechos habitacionales de todas las personas, porque todas las personas tienen derecho a una vivienda y existen medios económicos suficientes en esta sociedad para poder cumplir ese derecho.